La Caminata de Timpeca La Caminata de Timpeca La Caminata de Timpeca Haceriters. Recorridos hacia la Caminata de Timpeca Haciendo hacia la Caminata de Timpeca A fobia nos falta un poco de tránsito nos encontramos en la primera fase donde es la primera parte donde se ve el mar de nubes Podemos ver atrás de mi las nubes que están recorriendo estamos prácticamente en la cúspide nos falta mucho por caminar estamos en eso y pues espero que nos acompañe si puedes girar un poco hacia esa parte de allá donde yo lo he bautizado como el perfil del inca ese no sé si ustedes llegan a distinguir el perfil del incas el único lugar donde puedes descubrir que es el lugar del mar de nubes frente o atrás de ese perfil vamos a encontrar lo que es la ciudad de sucre del departamento de tiquisaca y espero que nos sigas bueno continuamos en el camino de lo que es el camino de tuteca camino de los incas y también de los tales conocidos en la ciudad de sucre si vemos alrededor está creciendo prácticamente son las siete y media de la noche pero todavía vemos un poco de luz el sol se está a punto de desaparecer por completo en lo que es el crepúsculo y estamos a unos pocos minutos de acampar te invitamos a que puedas ver algunas imágenes de la catástrofe de las rocas que están alrededor de nuestro camino es fantástico te invitamos a visitar nuestro lugar turístico que es el camino de tuteca por el camino de los incas o el fraile y a ver las pinturas rupestres que nos esperan más allá en el camino nos encontramos en el fantástico mar de nubes prometido en la ciudad de sucre aproximadamente en el segundo periodo desde las cuatro de la mañana en el momento creo que estamos cinco de la mañana y como pueden ver las nubes cargadas lo vamos a ver con mayor claridad y con mayor entidad y cuando esté empezando a subir el sol se va a ver con unas nubes doradas sobre el sol bajo los ojos y y y Un saludo a BoliviaSucre.com Podemos ver a través del mar de nubes, un poco coloreadas las nubes de nuestra ciudad, en Tropeca, y está todo exactamente dorado. Pueden apreciar las imágenes, el sol ya ha salido por completo, va a radiar la luz por este lugar. Aconsejo a venir siempre y no sé por qué coño estoy grabando sin el micrófono, se quilo traje todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!